Continúan internadas en terapia intensiva, la mujer de 30 años y su hijita de 5 que fueron atropelladas ayer por un colectivo del Grupo 200 en una parada de colectivos que está ubicada en Corralitos, Guaymallén. Laura Resmazud nos va a contar el estado de salud de ambas y también hay un reclamo previamente respecto a este lugar, Lauri. Exactamente, vamos a empezar por lo más importante, Lupe tiene 5 años, estaba saliendo justamente de la institución cuando ocurrió este accidente, la acompañaba su mamá, Jorgelina, de tan solo 30 años, que dicho sea de paso también era egresada de la escuela que está justo enfrente de donde ocurrió el accidente, ahí en Corralitos. Y la mamá de Jorgelina, la abuela de Lupe, es la vicedirectora de esta institución. Ambas por estas horas están internadas en terapia intensiva, la menor está en el hospital Noti, tuvo que ser operada y le han colocado unos tutores en una de sus piernas, mientras que su madre está pasando por algo similar. También tuvo una cirugía en el día de ayer y también le colocaron un tutor en una de sus piernas. ¿Qué nos dicen los médicos de ambos hospitales? Que están evolucionando favorablemente, pero que están en terapia intensiva justamente para poder controlar su evolución. ¿Qué pasa con el chofer del grupo 200? El chofer que en el día de ayer perdió el control de este rodado. Están investigando las causas. El fiscal Junta es el que está a cargo de esta investigación. Aún no logran determinar qué fue lo que ocurrió porque el hombre aún no ha declarado, pero se estima que lo podría hacer en las próximas horas y mañana podría ser imputado. Eso por un lado. ¿Qué pasa con la escuela? Repetimos, Corralitos, Severo del Castillo, una rotonda, un lugar muy transitado, un carril muy transitado y más a la salida de la escuela, a la salida del turno mañana y en el ingreso del turno tarde. Por lo tanto, los directivos dicen que en reiteradas oportunidades han pedido el control de tránsito, sobre todo para esa zona, pero que lamentablemente nunca llega. ¿Por qué? Porque si bien hay lomos de burro y hay algunas medidas de seguridad y hay carteles, hay muchos que no respetan la velocidad máxima permitida. Y bueno, no es la primera vez que ocurren accidentes, nada más que en esta oportunidad fue mayor, fue complejo, atropelló a dos personas y podría haber sido peor porque estamos hablando de una parada donde hay muchos alumnos. Hablamos con la responsable legal de la institución que es quien habla un poco de la familia que la conocen hace mucho tiempo, por lo tanto la conmoción en la comunidad educativa y sobre este reclamo que esperemos ahora llegue. Lupe es alumna de la escuela, una familia muy querida y realmente, bueno, con mucho dolor y acompañando mucho también con la oración y en ese momento con todo lo que pudimos. Así que bueno, acababa de ser el horario de salida de las salitas y había mucho movimiento porque al ratito también sale el turno del nivel primario. Había mucho movimiento de gente y se sintió un ruido fuerte y ahí es cuando salimos a auxiliar. ¿Y la abuelita de la arena también es directiva de acá de la escuela? Exactamente, ella es vice directora del nivel primario. ¿Conocían bastante a toda la familia? Sí, totalmente, son fundadores de la institución, la mamá ha sido egresada de la institución también y ahora su hija alumna, así que íntimamente relacionados, son una familia muy querida, muy querida y todos estamos muy dolidos. ¿Siempre se tomaban el colectivo ahí en la esquina? Siempre toman ahí el colectivo en la parada, realmente hay mucho tránsito a esa hora, el personal de tránsito que a veces solicitamos que acompañe no lo hemos conseguido hasta el momento, sería una buena oportunidad para poder avanzar con esto. Hay mucho control de velocidad, de vallas, de lomos de burro, pero no siempre es efectivo. Esperamos que esto sirva y que ellas estén bien sobre todo. Gracias.